Hola amigas y amigas de Alemontero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nuevamente nos vamos con el BID S1 Pro desde Heredia hasta San Isidro del General. Pero vamos a ver cómo va a ser el rendimiento en esta ocasión y si lo podemos comparar con la primera vez. Atención el siguiente vídeo no ha sido pagado por ninguna concesionaria de vehículos. Gracias. Salimos con un 98% en la batería, el Trip B lo vamos a poner en cero, 22 grados en el exterior, 23 grados en la cabina. Estamos a 1.213 metros sobre el nivel del mar y está cayendo un montón de agua. Cuando llegamos al Huarco de Cartago tenemos 39.2 kilómetros de recorrido, 84% en la batería, 18.0 kWh cada 100 kilómetros, 22 grados en el exterior, 25 en la cabina y estamos a 1.419 metros sobre el nivel del mar. Comenzamos el ascenso hacia el cero de la muerte, tenemos 84% en la batería, vamos a ver cómo nos va a correr la generación. La vez pasada, si mal no recuerdo, había quedado con 60% a la llegada a Pérez de León, vamos a ver si se continúa con el mismo consumo. Cuando llegamos a la estación de carga rápida en Chespiritus número 1, tenemos 91.8 kilómetros de recorrido, 52% en la batería, 28.6 kWh cada 100 kilómetros, 10 grados en el exterior, 26 en la cabina y estamos a 2.993 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver qué tanto nos regenera de aquí para abajo. Cuando llegamos a la parte más alta, tenemos 45% en la batería, 107 kilómetros de recorrido, 26.8 kWh cada 100 kilómetros, 3.160 metros sobre el nivel del mar y ahora sí, vamos a ver cuánto regenera. Cuando llegamos a San Isidro del General, tenemos 149 kilómetros de recorrido, 55% en la batería, menos 8.3 kWh cada 100 kilómetros. Estamos a 21 grados en el exterior, 26 grados en la cabina y estamos a 764 metros sobre el nivel del mar. Entonces se recuperó bastante, voy a dejarles a la par cuánto fue lo que hicimos en el primer viaje y de acá para la casa de mis papás. Vamos a las 3, modo Sport y para el río. Al final llegamos con 51% en la batería, 158.3 kilómetros de recorrido, 22 grados en el exterior, 26 en la cabina, 804 metros sobre el nivel del mar y vamos a ver cómo nos va en el segundo día. En el segundo día salimos con el 51% en la batería, unos 204 según el ciclo NDC, 158.3 kilómetros hasta el momento, 26 grados en el exterior. Vamos a poner por manos unos 23 grados y de acá para el centro. Y venimos a comer mamones. Mamón chino. De los mamones pasamos a Walmart, 42% la batería, 182 kilómetros, 5.4 kWh. Cuando llegamos nuevamente a la casa tenemos 196.1 kilómetros de recorrido, 36%, 15.4 kWh cada 100 kilómetros, 25 grados en el exterior. 23 en la cabina, 805 metros sobre el nivel del mar. Con todo este recorrido que nos vinimos desde Heredia hasta Pérez Celedón y el viaje que hicimos hoy, hemos gastado unos 32 kWh. Ahora que eso en mi tarifa normal está como en unos 2700 colones, que eso van siendo poco menos de unos 5 dólares por hacer todo este viaje. Ahora lo que me toca es volverlo a cargar para llevármelo para Heredia porque con 36% andaría muy ajustado. Si mal no recuerdo, la última vez lo llevamos al 100% más o menos y llegó como con un 60% a la casa. Igual vamos a cargarlo para ver cuánto va a ser el recorrido y al final sacar cuánto fue el recorrido completo por este vehículo. Una cosa que tal vez se venga a la cabeza es, Ale, ¿por qué si este carro dicen que hace 400 o se lleva como 64% más o menos? Recordemos que este carro es bajo el ciclo de homologación NEDC, que es bastante optimista. Entonces, para las condiciones en las que yo he utilizado este carro, que ha sido subir el cero a la muerte, bajar, para la casa de mis papás, donde tenemos un consumo promedio bastante alto, más allá por encima de los 15 kWh cada 100 kilómetros, por eso es que vemos el ascenso y que no vamos a poder llegar a tener los 400 kilómetros que dice Ficha Técnica. Mira, ¿cuándo podría yo hacer esto como un recorrido normal? Tendríamos que utilizarlo como el viaje que hicimos a Panamá, donde las pendientes son muy bajas y que prácticamente todo es una línea recta, las velocidades constantes siempre son entre 90 y 100 kilómetros. Entonces, en esas condiciones muy específicas que casi que no hay en Costa Rica, casi que solo para ir a Guanacaste o esas zonas, ahí tal vez podríamos sacarle los 400 kilómetros, pero condiciones normales, la ciudad o aquí, vamos a andar un poquito por debajo de esa estimación. Ahora, carguemos el carro y vamos al día 3. Nos vamos. Vamos a salir con el 100% en la batería. Vamos a mover el trip a cero. 15.4 kWh cada 100 kilómetros, 29 grados en el exterior. Vamos a iniciar el carro en 23. Salimos de los 805 metros sobre el nivel del mar. Próxima parada, cero a la muerte. Cuando llegamos a la estación de carga en Chespiritos número 1, 57% en la batería, 32.3 kWh cada 100 kilómetros, no vamos a cargar y seguimos directo. En San Juan Sur de Correo y Ligio Cartago tenemos 119 kilómetros, 58% en la batería, menos 2.1 kWh cada 100 kilómetros, 22 grados en el exterior. Ya casi prendemos el aire y nos vamos a Heredia. Finalmente en Heredia tenemos 162.3 kilómetros de recorrido, 45% en la batería, 12.5 kWh cada 100 kilómetros. Viaje total 358.4 kilómetros de recorrido, 26 grados en este momento en Heredia, 24 grados en la cabina y volvimos a los 1,211 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cuánto nos costó? Para hacer este cálculo vamos a alemonterotec.com, a la calculadora, ponemos los 28 kWh, que fue lo que tendríamos que pagar por este viaje. Si vamos a carga rápida en Compañía Nacional de Fuerza y Luz, estaríamos hablando de unos 5,882 colones. Pero si vamos a la tarifa residencial en Grupo ICE, que es la que tienen mis papás, de momento calculemos con el rango un poquito casi el máximo a 100 kWh. Eso sería si agarramos los 28 por 100, 2,800 colones. Entonces, el viaje total, del primer viaje estábamos hablando que eran unos 2,720 colones más 2,800. Serían unos 5,520 colones por todo el viaje. Eso lo dividimos entre 680, más o menos el tipo de dólar. 8 dólares con 11 centavos para todo este viaje. Entonces, amigas y amigos, con esto les podemos contar que para hacer este viaje de 358 kilómetros, van a tener que gastar en promedio unos 8 dólares y medio, unos 9 dólares, porque eso depende mucho del vehículo. Ese es el consumo aproximado que van a tener los BID S1 Pro o J1 Pro. Pero si lo hacen con un Tank, puede que suba un poco más, porque son dos motores. Lo mismo que si lo hacen con un Tesla, pero puede que baje montones y significativamente ese consumo si lo hacen con un Hyundai Ioniq, o si lo hacen con vehículos que tienen un motor un poquito más eficiente a la hora de hacer todos estos recorridos, incluso si tenemos lo que son los paletas o los pallets para poder hacer que el vehículo regenere muchísimo más. Sin más, amigas y amigos, hasta aquí les dejamos este viaje completo hasta Pérez y León. Y de vuelta, no olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Monterotec en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y además visitar alemonterotec.com Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.